Hola a todos, hoy les voy a mostrar a preparar una colita de res enchilada con una sopa. Para esto vamos a ocupar cola de res, chile guajillo, puede ser del grande o del pequeño, ya le quité las semillas, ya está sin semillas, más 5 chiles de árbol, esto es para que quede más picoso, pero si no les gusta picoso, pues no le agregan el chile de árbol, 2 cebollas, una cabeza de ajo, más 4 dientes de ajo, sal, aceite de coco, pasta para hacer la sopa, jitomates y también un diente de ajo y de la cebolla que tenemos acá vamos a utilizar la mitad para hacer nuestra sopa y también un cuarto de taza de vinagre de manzana casero. puse a hervir 3 litros y medio de agua, ya está hirviendo el agua, le voy a agregar una cebolla, a esa cebolla con un cuchillo le corté para que salga todo el sabor y una cabeza de ajo, hice lo mismo, le corté con el cuchillo, un poco para que salga el sabor del ajo y la cebolla, le voy a agregar una cucharada de sal y le voy a agregar el cuarto de taza de vinagre de manzana aquí y aquí voy a agregar la colita, la cola de res, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se coja la carne, aproximadamente una hora. Mientras se está cociendo la carne, vamos a hacer la salsa para nuestra colita, entonces voy a poner a calentar un sartén, ahí le voy a agregar aceite de coco, poquito nada más y vamos a utilizar los 4 ajos y un pedazo de cebolla y esta la vamos a reservar para hacer la sopa. Ya se doraron los sartén, la cebolla, la cebolla, la voy a sacar de aquí y la voy a poner en el vaso de la licuadora y aquí en el mismo sartén le vamos a agregar los chiles para que se doren tratando que no se vayan a quemar los chiles, que se doren nada más. Ya se doraron los chiles, les voy a agregar agua para que hiervan un poco y se ablandan los chiles y se van a hacer de licuar. Ya se emblandecieron los chiles, los voy a colocar en el vaso de la licuadora. Voy a licuar la salsa y esta salsa la voy a reservar para usarla más al rato. La cola de red ya está cocida, lo que otro sartén, ahí le vamos a colocar todas las colitas y las vamos a dejar que se frían con su misma grasa que suelta la carne. Este caldo donde se puso a cocer la cola la vamos a reservar para hacer nuestra sopa. Mientras se está dorando la cola de red, puse a hervir y tomate para hacer la sopa. Quedó aquí la carne bien dorada, entonces le voy a agregar la salsa que molimos que habíamos reservado, se la voy a agregar aquí. Coloqué más agua a la licuadora para enfagar el resto de la salsa que quedó en el vaso de la licuadora y se la voy a agregar aquí. Le voy a agregar sal al gusto. Y voy a dejar que la colita se sazone con la salsa. Ya están los jitomates cocidos, vamos a preparar ya nuestra sopa. Voy a usar esta pasta, es como tipo codito. Voy a utilizar la mitad de este paquete. Para calentar un sartén, ahí le voy a agregar poquito de aceite de coco para dorar la pasta. Aquí le voy a agregar la mitad de pasta. Voy a dorar esta pasta, tratando de que no se vaya a quemar, que cambie un poco de color. Mientras dejamos que se dore la pasta, vamos a poner en un vaso de la licuadora los jitomates que pusimos a cocer. Aquí le voy a agregar un diente de ajo. Voy a colocar la cebolla que habíamos reservado. Esto lo voy a licuar. Y le vamos a agregar el caldillo de jitomate que licuamos. Caldillo de jitomate lo colamos y se lo agregamos aquí a la pasta. Dejamos que hierva unos minutos la pasta con la salsa de jitomate. Vamos a servir así, ya está un poco cocida. Entonces la vamos a agregar al caldo que debemos reservar. A este caldo le vamos a retirar el ajo y la cebolla. Y aquí le vamos a agregar la sopa. Dejamos que hierva para que se termine de cocer la pasta y también agregamos sal, si es que le falta a la sopa. Ya la sopa está lista. Está bien cocidita, esto se tardó como unos 20 minutos en que se cociera la pasta. Y así queda la sopa. Dejé sazonar 20 minutos tapado. Y así es el resultado, cambió el color de la salsa. Y se consumió también la salsa. Y así queda nuestra colita enchilada. Espero que se animen a hacer esta receta y no olviden activar la campanita de suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!